Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Padre Marcos Sumarriba, los malos líderes tienen sus días contados. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El sacerdote Marcos Sumarriba dedicó su mensaje dominical al destacar la figura de Jeremías, seleccionado de Dios para decir y anunciar la verdad sin temor. Según el sacerdote, los hijos de Dios están llamados a decir la verdad y defender a los débiles de gobernantes que no cuidan a los pueblos. Este capítulo se centra en la denuncia de los pastores líderes que han fallado en su deber de cuidar al pueblo y en la promesa de un futuro líder justo que viene. Afirma el sacerdote, quien añade que la advertencia que hacía Jeremías a líderes injustos, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Se pudiera traducir eso con hay de cualquiera de ustedes que destruye y dispersan mis ovejas. Los pastores representan a los líderes y gobernantes que han sido infieles en su deber de cuidar y guiar a su pueblo. Los líderes tienen una responsabilidad sagrada de cuidar a aquellos que están a su cargo. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces sí, era responsable del prójimo. Para el sacerdote, la negligencia y el abuso de poder serán juzgados por Dios, tanto en el ámbito religioso como en el secular. Los líderes deben ser pastores fieles, que cuidan y protegen a su comunidad. Líderes y gobernantes actuales actúan con corrupción, egoísmo y abuso de poder, poniendo sus intereses personales por encima del bien común. Son egoístas ideológicos, siguen y edifican una ideología y se autoproclaman dueños y señores de lo que no es suyo y de lo que nunca en su vida ha trabajado. El padre Marcos Somarriba agregó que la falta de cuidado por el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, es una forma de abuso que causa gran daño a la sociedad. Se considera un crimen de lesa humanidad. Dios pedirá cuenta a los pastores y líderes infieles por las maldades cometidas. Dios promete restauración y justicia. Los líderes no pueden actuar impunemente. Tarde o temprano serán responsables ante Dios por sus propias malas acciones. Los líderes deben recordar que tienen una responsabilidad moral y ética hacia aquellos a quienes sirven y no ser servidos. Recuerda el sacerdote a quienes ostentan el poder y lo utilizan para dañar. El sacerdote también destaca que en Dios no cabe la salvajada del ser humano contra el ser humano. Estoy cansado de la violencia entre los seres humanos, entre hermanos, entre comunidades, entre países, entre pueblos. Dios nos manda a pastorear y no a descuartizar a sus ovejas, al prójimo o a su pueblo. El sacerdote asegura que cada ciudadano y persona de fe que asiste a la iglesia y iglesia debe exigir justicia y responsabilidad a todo líder y gobernante. Debe denunciar los abusos y luchar por un liderazgo justo, ya que esto es asunto de todos y no de algunos nada más. El sacerdote se ha dirigido también a los exiliados a quienes Dios promete reunificación y restauración. Este es su mensaje de esperanza y restauración para aquellos que han sido dispersados, maltratados, perseguidos y expulsados del territorio que le ha visto nacer. Regresarán a sus casas, volverán a vivir en paz y se le hará justicia ante sus quejas y reclamaciones. Nadie pasará desapercibido de los ojos de Dios. Mientras a quienes perpetran la maldad, el sacerdote les advierte que tienen sus días contados. Darán cuenta de su mal proceder, porque el que mal anda, mal acaba. Aunque enfrentemos abusos y corrupciones, podemos tener esperanza. Dios no abandonó a su pueblo nunca, aseveró el sacerdote. En nuestros tiempos, que Dios nos haga surgir líderes que sean pastores, que cuidan el rebaño de Dios. Y no asalariados, que no les importa si viven, si comen y a la hora de proteger al rebaño, son los primeros que matan y salen huyendo. Tiran la piedra y esconden la mano. Las comunidades están llamadas a denunciar la injusticia y a exigir responsabilidad. Que nuestros líderes puedan trabajar juntos por un mundo más justo y equitativo. Esto no es política, señores. Es mandato de Dios que el ejemplo de Jesús nos inspire a ser pastores, líderes y servidores, fieles en nuestras propias esferas e influencias, y cuidando a aquellos que están en nuestro cargo con amor, compasión y justicia, concluye el sacerdote Marco Somarriba. Hermanos y hermanas, los invito a compartir esta noticia que nos ayuda a nosotros en la fe y a poder distinguir entre lo que es bien y lo que no procede de Dios. Los pastores de la iglesia, los padres de familia y los políticos están llamados a cuidar de aquellos que le han sido encomendados. Y sobre todo, deben de existir hombres y mujeres que se levanten para denunciar las malas prácticas. Hoy en día, Nicaragua es un país donde la iglesia está silenciada por un gobierno tirano. Y sobre todo, la iglesia ha aceptado este terrible hecho de ser silenciada. Recordar que Dios, a través de la iglesia, anuncia la buena nueva, o sea, el evangelio, pero también denuncia las malas prácticas. El pecado se denuncia, nunca se debe de aceptar, y mucho menos de hacernos de la vista gorda. Los malos pasos, las malas acciones del gobierno tirano, de los Ortega y Morillo, está afectando tanto a la iglesia, que hoy la iglesia está siendo silenciada, por lo cual la iglesia no se atreve a levantar la voz para defender al pueblo que tanto Dios ama. Los invito a compartir esta noticia, manifestarse por medio de los comentarios. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.